Doble oferta este fin de semana en la tercera división. Cuesta decidirse. Por un lado el Barbadás recibe al Fabril. Nunca es mal plan ver de cerca a las perlas de la cantera del Deportivo de Acoruña. Los ourensanos intentarán romper una mala racha de resultados y no despegarse de la zona alta. No desmerece la cita de Obarco. Los de Javi Rey atraviesan por su mejor momento de la temporada y reciben a un bergantiño que también tiene cerca los puestos de promoción de ascenso. Gracias.